El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Constituyente venezolana da vía libre a enjuiciamiento del presidente autojuramentado Juan Guaidó Opositor Juan Guaidó responde y dice que no tiene miedo Anuncia que pase lo que pase seguirán en las calles Caos en la frontera Venezolanos rompen bloqueo y cruzan el puente Simón Bolívar Rusia dice que el gobierno colombiano malinterpretó carta enviada al Congreso Un indígena muerto en el Cauca Mañana continuarán diálogos con el gobierno Primera condena por asesinato de líder social Temístocles Machado Tragedia ambiental por mega incendio en el Parque Nacional Natural de Los Catíos Llamas han consumido casi 1700 hectáreas Escandaloso robo en servicios Iglesia, la institución en la que más confían los colombianos La diseñadora colombiana Silvia Cherasi presentó su más reciente colección en la apertura de la tercera versión del Bogotá Fashion Week 2019 Al final de la misión los espero con todos los detalles en las noticias del entretenimiento Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega Buenas noches El gobierno venezolano da vía libre al enjuiciamiento del opositor Juan Guaidó La Asamblea Nacional Constituyente lo despojó de su inmunidad parlamentaria y puede ser procesado por la justicia ordinaria Guaidó dice que no tiene miedo y convocó a una mega protesta para el próximo sábado El sábado 11 de la mañana La mega protesta estratégica organizada en toda Venezuela No nos van a detener Guaidó también le hizo un fuerte llamado a los militares Si el régimen se atreve a secuestrarme Si alguien de las Fuerzas Armadas no cumple su labor Y dan un golpe de Estado en definitiva Fuerzas Armadas tienen una decisión ya que tomar La respuesta del líder opositor se dio apenas unos minutos después de que se aprobó por unanimidad En la Asamblea Constituyente de mayoría chavista El retiro de su inmunidad parlamentaria Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación de este decreto Hacerlo con la señal de costumbre Aprobado Esta decisión le da luz verde a la continuación del enjuiciamiento de Guaidó por usurpación de funciones Y también allana el camino para que en cualquier momento el gobierno de Nicolás Maduro Arresta al presidente encargado que ahora tendrá que someterse a la justicia ordinaria Antes de iniciar la sesión el presidente de la Asamblea Diosdado Cabello Emuló cuando el asesor de seguridad de la Casa Blanca John Bolton Dejó ver una lista que decía 5.000 tropas a Colombia Al llegar con una carpeta en la que se podía leer allanamiento JG En referencia al retiro del fuero de Juan Guaidó Y en la frontera con Venezuela se vivió una caótica jornada Cientos de miles de venezolanos rompieron el bloqueo en el puente internacional Simón Bolívar Y pasaron por encima de los contenedores que había instalado el gobierno de Nicolás Maduro Los apagones, la falta de alimentos y medicamentos han obligado a los venezolanos Llegar a Cúcuta utilizando las trochas porque los puentes están cerrados por orden de Nicolás Maduro Hoy no lo pudieron hacer porque el río Táchira creció debido a las lluvias Entonces tomaron la determinación a la fuerza de cruzar por el puente Simón Bolívar Pasando por encima de los contenedores y la guardia Esta joven venezolana pasó en el tiempo límite para dar a luz a su hijo en el hospital de Cúcuta He tenido dolores desde anoche pero anoche no había luz en rubio, no hay nada Estamos en incógnita y yo vivo muy lejos Y aquí lo que tengo son familiares por mi esposo El caos se apoderó por momentos en el puente Simón Bolívar Por la cantidad de venezolanos que querían pasar en ambos sentidos Niños y ancianos, los más afectados Ofendida porque yo llegué temprano y le dije al guardia nacional que me pasara Que me hiciera el favor y me pasara porque yo venía a comprar los pañales El niño me dijo que no, me dijo que no, me vio con el bebé y me dijo que no Y de regreso imagínate, los colombianos son los que nos están apoyando Yo soy una mujer de la tercera edad y nos sentimos indignados de ver que los mismos guardias nacionales de allá de Venezuela nos maltraten Por la presencia de los contenedores en los puentes el paso de los venezolanos hoy fue lento Sin embargo la cifra aumentó y supera los 25 mil ciudadanos que llegaron a nuestro país en búsqueda de alimentos y medicamentos Una sorpresiva tensión en las relaciones entre Bogotá y Moscú El gobierno de Vladimir Putin aclaró que Colombia mal interpretó la carta enviada por el parlamento ruso al congreso colombiano sobre Venezuela El motivo de la controversia que hoy ha surgido entre Colombia y Rusia es esta declaración de la asamblea legislativa de la federación rusa Entregada por el embajador de Moscú en Bogotá a los presidentes de Senado y Cámara Los legisladores rusos consideran que hay un complot del que participa Colombia para derrocar al que llama gobierno legítimo de Nicolás Maduro Los rusos advierten que una agresión a Venezuela la van a considerar como un ataque a la paz mundial La respuesta de Colombia no se hizo esperar El presidente Duque se mostró extrañado porque el mensaje no fue tramitado a través de la cancillería Pero dejó claro que Colombia no tiene propósitos belicistas Lo que sí quiero decir es que Colombia ha sido muy claro y Colombia ha sido muy clara en decirle a la sociedad y decirle además a la comunidad internacional Que nosotros hemos sido consecuentes con la Carta Democrática Interamericana para que no existan dictaduras en el continente El canciller Carlos Holmes Trujillo rechazó por infundados los argumentos de los legisladores rusos Y aseguró que la participación de Colombia en la crisis de Venezuela se apega a los postulados de la Carta Democrática Interamericana El gran error que comete Rusia es mirar un asunto regional Porque Venezuela es un asunto regional como un asunto geopolítico global Las épocas del pasado quedaron en el pasado Estamos frente a una nueva realidad y el asunto de Venezuela hay que mirarlo para solucionarlo como un asunto regional El canciller Carlos Holmes Trujillo anunció que el grupo de Lima se reunirá pronto en Chile para avanzar en el cerco diplomático al régimen de Nicolás Maduro Después de 22 días de minga indígena sigue la tensión en el Cauca Mientras se reanudó la mesa de diálogo con el gobierno un indígena murió Y otros 12 resultaron heridos durante un choque con la fuerza pública sobre la vía Panamericana Dicen los comuneros que estaban en el sector del túnel municipio de Cajibío Que se escuchó un rafagazo y Seferino Yunda Camayo de 19 años de edad cayó al piso con una herida de arma de fuego en su abdomen Decir al gobierno nacional que este no se va a caer así y nosotros vamos a seguir exigiendo nuestros derechos Durante las refriegas este bus fue impactado con varias papas bomba Pero fue apagado por uniformados de la policía quienes también evitaron la incineración de este camión que transportaba cerdos El día 22 termina con los corredores viales bajo el control de los manifestantes Quienes siguen insistiendo en la no participación de hombres armados durante los enfrentamientos Los bloqueos fueron levantados parcialmente para el ingreso de la comisión del gobierno nacional El CRIC se retiró de la zona luego de dos horas de retraso de la ministra del interior por mal tiempo Luego hacia las dos de la tarde se reunieron y una primera petición de los indígenas fue generar mayores garantías de seguridad en la minga Y vamos a ver si la ministra nos brinda garantías para seguir este diálogo Por su parte el gobierno nacional señaló que la fuerza pública permanece en las zonas de concentración para garantizar la seguridad Así como evitar nuevos bloqueos en la vía alterna y en la jornada de hoy se pidieron garantías de ambas partes Mañana continuaremos con un comité de garantías y derechos humanos ¿A qué hora se va a reiniciar? Sobre las 10 de la mañana Ministra, ¿a qué se va a comprometer el gobierno? Bueno, seguimos en las conversaciones por ahora De parte y parte se está hablando de garantías para poder continuar con la conversación Mondomo fue el sitio escogido por ambas comisiones Tras cinco días de ruptura de diálogos en la mesa técnica instalada en la vereda Mandivá Un juez condenó a 17 años de prisión a Jorge Luis Jaramillo A quien encontró culpable del asesinato del líder social de Buenaventura, Temistocles Machado Machado fue asesinado en enero de 2018 por la banda La Local del puerto de Buenaventura Después de recibir varias amenazas para que no denunciara el despojo de tierras en la región Tragedia ambiental en el parque natural Los Catíos Ubicado en Chocó y Antioquia por un mega incendio que ha consumido 1.700 hectáreas Las autoridades estiman que para recuperar los ecosistemas afectados serán necesarios unos 25 años Las llamas que han consumido 1.788 hectáreas de las 76.000 que conforman el parque natural Los Catíos Se originaron según las autoridades en las quemas que realizan colonos en esa zona ubicada en Chocó y Antioquia Al lado y lado del río Atrato El incendio aparentemente por una intervención antrópica Básicamente por quemas que se hacen en zona aledaña al parque Para el establecimiento de cultivos como arroz, maíz y cultivos de pan coger El fuego que en algunos sitios llega a los 8 metros de altura Ha sido imposible de controlar por 30 operarios y voluntarios que fueron trasladados al sitio Estamos en un periodo fuerte de sequía y también por el tema de los vientos fuertes Lo que hace es que estos incendios, digamos, locales y por los vientos Empiezan a generar incendios en la zona amortiguadora y posteriormente al interior del parque Los Catíos La mayor afectación al parque declarado Patrimonio de la Humanidad Ha sido sobre las palmas, la fauna única en el mundo y la vegetación que controla las inundaciones El día de hoy se produce un fuerte aguacero, por decirlo de esa manera Y se ha reducido casi un 90% el incendio Esperamos que se haga un sobrevuelo para verificar que no existan conatos En algunas zonas cercanas al parque Para recuperar un ecosistema como el de Los Catíos Parques Nacionales Naturales estima que se requieren unos 25 años Hay alarma entre las autoridades en Bogotá por el robo excesivo de servicios públicos Son millonarias las pérdidas por conexiones fraudulentas para hurtar energía, gas y agua Detrás de contadores de gas, medidores de agua y postes de luz Se esconden pérdidas millonarias por cuenta de conexiones fraudulentas En el Codensa al año pierde 80 mil millones de pesos 40 mil millones de pesos al año 11 mil millones de pesos anuales El fraude que tienen alerta las autoridades es el de gas El robo de este combustible está disparado Por conexiones ilegales se roban 2 millones y medio de metros cúbicos Que fácilmente alcanzarían para abastecer tres mosqueras Se están conformando bandas alrededor del servicio público Contrario al imaginario, no es en los sectores vulnerables donde más se presentan estos hurtos La fuga en la mayoría se concentra en grandes consumidores, industria y comercio Industrias, moteles, lavadero de automóviles Quienes desafortunadamente tienden a hurtar más energía son algunas industrias Que están en la ilegalidad y que son plastiqueros o hieleros o parte de procesamiento de alimentos Estamos en la localidad de Ciudad Bolívar y en este momento vamos al barrio Divino Niño A una empresa de plásticos donde presuntamente se están robando la luz Lo que pasa es que venimos con una orden para hacer una inspección al medidor de la energía Apagan máquinas, sacan al personal y cierran Codensa ha disminuido el hurto de luz con un número de cuadrillas en calle que detectan el robo en tiempo real Y en el caso del acueducto se han detectado 8 mil conexiones fraudulentas Y reposan más de 130 denuncias en la Fiscalía Hay que castigar a las personas que roban, eluden o hacen trampa en los servicios públicos Para las empresas de servicios públicos faltan dientes para perseguir este delito Pues pese a las pruebas contundentes por cada 100 millones de pesos que se roban Solo 10 logran recuperarse 382 personas fueron capturadas en una redada contra el narcotráfico en todo el país La Fiscalía reveló que los expendedores de droga están camuflando los estupefacientes en dulces, medicinas y hasta en hamburguesas En un operativo realizado en 18 departamentos del país Las autoridades capturaron a 328 expendedores de droga que operaban especialmente en entornos escolares En total se adelantaron 266 allanamientos en zonas cercanas a 68 colegios y 9 universidades Que estaban siendo permeadas por las bandas de microtráfico Incluso agentes encubiertos evidenciaron cómo se realizaban las negociaciones de la droga Que era vendida por grupos de WhatsApp y en parqueaderos cercanos a las instituciones educativas Sabíamos quién era el que recibía la mercancía en las ciudades Llegamos a los centros de acopio entre el Cauca y Bogotá Y logramos establecer dónde estaban almacenadas En Bogotá fue capturado alias James, quien según la Fiscalía Sería uno de los principales expendedores de droga en el centro de Bogotá Afectando a las universidades de dicho sector Las autoridades documentaron que alias James vendía la droga en sobres Que daban apariencia de ser dulces o medicamentos Y ustedes podrán ver que dentro de estos productos Por ejemplo en este caso Aparecen cachitos de marihuana En Barranquilla los investigadores también dejaron en evidencia Una red que enviaba droga en domicilios de hamburguesas El estupefaciente iba escondido entre papeletas que simulaban ser la sal Del producto alimenticio Y de esta manera eran entregada la cocaína con las hamburguesas Los detenidos responderán por delitos como tráfico de estupefacientes Las empresas de vigilancia advirtieron riesgo Invitando a empresarios colombianos de la vigilancia y la seguridad privada A una supuesta feria en China Cuando lo que se dice que de trasfondo es realmente la proposición de compras de compañías colombianas Advierten riesgos de ingresos a entidades del estado Es posible que tengan gente con una formación especializada Incluso sugirió incrementos de personal espía El gobierno puso en marcha el proceso de adjudicación Para definir los nuevos operadores que reemplazarán a Electricaribe La operación de energía en la costa caribe colombiana Para reemplazar a Electricaribe se adjudicará segmentada en dos zonas La primera será Caribe Sol Que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira La segunda Caribe Mar Que tendrá Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba Las inversiones estimadas serán entre 8 y 8.7 billones de pesos Que tendrán como fin garantizar la modernización de las redes Y la operatividad del servicio de energía a más de 10 millones de usuarios Que sea un operador idóneo Que le pueda prestar un servicio de calidad a la costa caribe El gobierno buscará por vía legislativa la no objeción A las empresas que participen Y que ya tengan participación en el mercado de energía Es parte de la flexibilidad que creemos que tiene que tener este proceso Frente a una situación excepcional Se continuará trabajando por el pago de pasivos de Electricaribe Compromiso que fue asumido por el gobierno Este año, para ponerle un ejemplo Vamos a pagar unos 80 mil millones de pesos Por concepto de las mesadas pensionales El proceso inicia a partir de la fecha Y en octubre culminará el proceso de adjudicación El hombre que lideró la campaña de la excongresista Aida Merlano Declaró hoy en la Corte Suprema de Justicia Aseguró que la ex senadora sí sabía de los pagos ilegales Que se estaban haciendo a los votantes Rafael Rocha declaró hoy en el juicio que adelanta la Corte Suprema En contra de la ex senadora Aida Merlano Él que dice haber sido el líder de campaña Reveló cómo se compraban los votos Se le tomaba la huella A la persona que decía Sí, yo voy a vender mi voto Se le tomaba la huella y se le pedía fotocopia de la cédula Y se le entregaban 20 mil pesos En coordinación con la ex senadora Rocha Aseguró que él en principio prestaba el dinero Que luego era devuelto Cuando yo entregaba los primeros 20 mil pesos De esas 2 mil personas Lo hacía yo mismo Porque yo lo sacaba de mi bolsillo Y después me lo reponían en Casa Blanca Incluso reveló que envió una cuenta de cobro a la cárcel Que no fue bien recibida por la ex senadora A esta señora no le gustó que la hayas mandado a cobrar a la cárcel Este... Marica, cuídate Aida Merlano permanece recluida La clínica Santa Clara La iglesia, el ejército y la policía Son las entidades en las que más confían los colombianos Así lo revela un estudio realizado por el Banco de Bogotá Y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Según la encuesta El 73% de los encuestados no confía en sus vecinos El 83% no confía en el sector privado Y el 86% no confía en el Estado El tema de confianza es un tema del país El 34% tiene cero confianza en los partidos políticos tradicionales 30% tampoco cree en nada en los partidos y movimientos sociales Y el 27% no confía en los sindicatos Nuestras iniciativas, nuestro trabajo y cooperación se enfoca principalmente en las zonas rurales La iglesia con un 34,4%, el ejército con un 25% y la policía con 20,6% son las de mayor confianza ¿Quieren saber cuánto cobraría Madonna por presentarse en Eurovisión? Se los contaré después de comerciales Desde el Bogotá Fashion Week 2019 En donde la diseñadora colombiana Silvia Cherasi presentó su más reciente colección Nos vemos en breve Hola, muy buenas noches para todos ustedes Bienvenidos a las noticias del entretenimiento de la última emisión de CMI Los saludo desde Ágora, Centro de Convenciones de Corferias Porque hoy se dio inicio a la apertura del Bogotá Fashion Week 2019 Y la diseñadora colombiana Silvia Cherasi fue la encargada de abrir las pasarelas Con diseños románticos, con mucha poesía y magia Una colección llena de romanticismo y de contrastes Así presenta Silvia Cherasi Poeticus Diseños con piezas asimétricas pero con la elegancia que caracteriza a la barranquillera La colección estaba, el punto de inspiración fue una biblioteca Y así lo vimos esta noche, una fantástica biblioteca Y una colección llena de mucha poesía, de mucha magia Hay que ser comercial pero la magia tiene que estar Porque en la vida todo se parece pero si hay esa magia Las cosas sorprenden y las cosas son diferentes Telas creadas en Italia, lanas y sedas Rayas, cuadros, motivos florales y materiales bordados sutilmente con lentejuelas y plumas Fíjate tú que en estos días que salió la reina Rania de Jordania Con uno de mis looks de la colección pasada, la que está ahorita en tiendas Era una combinación de lo que tú dices, rayas, cuadros y más cuadros y más cuadros Y la prensa especializada, el título era atreverse Cómo ella se atrevió a esas combinaciones que son rayas, cuadros y cómo funcionó Silvia Cherasi, una de las diseñadoras colombianas con más proyección internacional En sus creaciones siempre pone un sello que desafía las reglas tradicionales de la moda Y muy atentos todos porque el próximo 23 de abril llegará a todas las salas de cine del mundo La última edición de Los Vengadores Una película que promete revolucionar las taquillas Todo lo que rodea al universo Marvel es un éxito O si no que lo diga la Capitana Marvel, quien debutó por todo lo alto en el cine Y para entender lo que sucederá en la próxima entrega de Avengers Endgame Que se estrenará el próximo 26 de abril Hay que ver la cinta de la superheroína Hoy Disney presentó un nuevo corto de la secuela Al mismo tiempo que puso a la venta las entradas para asistir a Los Vengadores Un hecho que colapsó las plataformas digitales por la demanda para acudir a las salas de cine El nuevo trailer de la saga sigue sin dar más información de la trama Pero solo la escena de reconciliación entre el Capitán América y Iron Man ya hace un gran avance Con el inicio de la preventa de los Avengers Se cerrará este capítulo cinematográfico La nueva película durará más de dos horas y pretende ser el suceso de cine más importante de la historia Y Madonna lleva muy bien su título de reina del pop Al parecer la estadounidense pide una generosa suma de dinero para presentarse en Eurovisión Los asistentes a Eurovisión 2019 tendrán la oportunidad de disfrutar un mini concierto de Madonna La reina del pop asistirá a la gala que se celebrará el próximo 18 de abril en Tel Aviv para cantar dos temas Por esta pequeña actuación la cantante cobrará un millón de euros En Colombia sería aproximadamente 3.500 millones de pesos Una cifra que pretende pagar la organización para que esta edición tenga gran audiencia y subir las ventas de las entradas Tras unas arduas negociaciones Madonna habría dicho que sí a Eurovisión Pese a que la televisión pública de Israel no podía costear esta presentación El multimillonario canadiense de origen israelí Silvan Adams asumió el valor de la prestación de Madonna Una inversión que será recompensada por el alto nivel y profesionalismo de la superestrella Esta es toda la información en las noticias del entretenimiento Pero mañana nos vemos con más en la emisión del mediodía de CMI Que descansen, chao Hasta aquí CMI, última emisión No se pierda Guerreros, el clásico de los Andes, Colombia versus Perú de lunes a viernes a las 8 de la noche Solo por el Canal 1